señalado de muchos crímenes y estos ramón avellán es uno de los principales brazos opresores y uno más en la lista de sancionados del régimen de daniel ortega así que por esto en este vídeo vamos a ver 10 cosas que no sabías del comisionado avellán número 10 en masaya comparan a ramón avellán con alberto gutiérrez policía somocista que cometió cientos de crímenes y estratos macho negro fue ejecutado al medio día del 19 de julio de 1979 en el barrio monimbo de masaya número 9 es diabético y necesita inyecciones de insulina un familiar contó que antes de abril de 2018 fue hospitalizado de emergencias con el azúcar descontrolado y un riñón paralizado número 8 se conoce que tiene tres hijos con su esposa marisa mallorca número 7 durante el gobierno de arno de alemán avellán era jefe de la policía de glufil procuraba trotar junto al vehículo de alemán así se ganó su estima y éste lo ascendió número 6 a mediados de los 80 pasó de trabajar a las oficinas centrales de los bomberos de managua avellán era un apagajuegos de ser policía no sabía nada dijo uno de sus ex compañeros en la revista magazine en abril de 2019 número 5 es fundador del ministerio del interior que dirigió tomás borges y en 1981 se graduó de subteniente en la primera promoción de grados institucionales número 4 en la guerrilla era conocido como ya lee entre 1977 y 1978 se movía en diriama y no tepe santa teresa y a veces más allá pero hacía un trabajo político perfil bajo según un ex compañero número 3 se graduó de maestro en 1976 pero nunca ejerció como tal ya que inmediatamente después de graduarse se unió a la guerrilla sandinista número 2 muchos en carasso lo comparan con su abuelo materno francisco paco avellán un jugador de béisbol que medía como 7 pies de altura número 1 ramón antonio avellán medal nació en una familia pobre en jinotepe es hijo de un guardia somocista al que nunca conoció según cuentan sus familiares si el vídeo fue de tu agrado dale me gusta compartir y suscribirte al canal para ver más vídeos como este y no olvides seguirme en mis redes sociales los links lo puedes encontrar en la descripción suscríbete al canal